¡Buenos días! Estamos con Alejandra Pérez, un turista desde Armenia. Vamos a volver a aprender con la pesa Quindío Aventurel en Buenavista Quindío. Mi nombre es Juan Manuel. ¿Cómo estamos Alejandra? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo vas? Bien, gracias. O sea, denme la cámara, por favor, un momento. Vamos a verificar que todo esté en orden. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Bueno, pues, no es tan necesario. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!